Llenos controles y produciendo Néstor DJ DJ Luciano Troncoso Live Mix Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida, amor Tu deseo responde, ya sabes como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Tu deseo responde, ya sabes como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Como voy a olvidarte, si ha sido tu en mi vida La pena mas querida, la encreida de mi amor Como voy a olvidarte, si ha sido tu en mi vida La pena mas querida, la encreida de mi amor Lo que si no querido, que hemos separado Lo que si no has podido es acabar con este amor Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida, amor Tu deseo responde, ya sabes como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que has sido de tu vida, amor Te llamo por teléfono Te llamo por teléfono Te llamo por teléfono Llenos controles y produciendo Néstor DJ DJ Luciano Troncoso, la E-Mix Quiero escuchar tu voz